Aquí estamos una semana más para hacer repaso de la actualidad de Tenerife y del archipiélago. Bueno, hoy también ampliaremos el ángulo de visión y nuestro alcance para entender qué ocurre más allá de nuestras ocho islas y para ello vamos a usar un filtro que nos lleva de lo macro, de lo global, a lo micro, hasta lo más local. Vemos con estupor y preocupación la escalada bélica y violenta que ocurre en el Oriente Medio, en ese lugar donde la vida es inestable y donde parece que comienza toda nuestra civilización. El belicismo allí borra todo vestigio histórico cultural que pueda acercarnos a la verdad del origen y, de paso, uno de los bandos asegura el suministro de materias varias. Y de bandos sigue la cosa de polaridad, de histrionismo e histerismo. Qué feo todo lo que hemos visto en los últimos días en el Congreso de los Diputados. No nos gustan ni las formas ni mucho menos de los fondos, de los dos bloques, de lo que hemos visto. En medio estamos los habitantes de este país que ni nos comportamos en la mayoría como nuestros representantes del legislativo, ni somos así de intolerantes e incluso de trileros, podríamos decir. La polaridad solo puede servir a los que quieren romperlo todo con nuestros votos. Hemos dicho que no, más guerra civilismo en este país, que les pagamos para dialogar y resolver. Y en este punto tenemos que parar para hablar de la mediática diputada de Coalición Canaria, doña Ana María Oramas, que dio una campanada y no sabemos si también va a dar la espantada. Desde luego, lo que es incontestable es que Coalición dijo abstención y Oramas pensó que no le daban ganas. Ese es el punto de la división. ¿Qué hay detrás de la decisión de Ana? ¿A qué presiones se refiere? ¿Cuál es el verdadero motivo para su indisciplina? Hay algo que no cuadra. ¿Esto se les descalabra? Cambiamos de asunto, pero no soltamos la escuadra, tampoco perdemos el compás ni el ritmo. Aunque quisiéramos darle mimos, no podemos sino decir que el puerto está un poco parado. Entiéndase que no decimos que esté arruinado, pero sí un poco desnortado. El puerto de la Cruz no puede perder esa luz que brillaba. Nos preocupa la deriva con las redes como únicas amigas. Para poder vender, antes hay que hacer. Y que bueno, que un poco focaliza Mírame Televisión, pero que bueno, hoy está aquí la 10 y en realidad es una manera de decir que también ustedes son medio que hace una llamada con el fin de que todo esto sea un éxito el próximo viernes. Acabamos este editorial con una reseña cordial. Es vital felicitar a los compañeros de Mírame Televisión Canarias por todo lo que significa el telemaratón solidario que ayuda a los que no tienen nada en Tenerife. Muchas felicidades por la intención y por la labor. Compañeros de Mírame, son ustedes gente del 10. Gracias por reseñar nuestra labor aquí en Canal 10 Televisión Tenerife. Sentimos ese cariño. Es mutuo. Oye, una cosa. Muy importante. Hablábamos de grandes cadenas, pero la nuestra es una televisión pequeña que afortunadamente llega a más lugares del archipiélago canario. Pero yo quiero tener en cuenta, por ejemplo, que hoy estuvieran ahí nuestros compañeros de la 10 Televisión con su cabecera de informativos como una pieza que están emitiendo a nivel de píldora. Esa colaboración, esa colaboración entre televisiones al final, porque dices tú, esto es un beneficio para la sociedad, para todos nosotros y no un motivo de enfrentamiento. No es un motivo para boicotear a la competencia. Intentamos cada uno luchar por nuestros espectadores, pero yo creo que mejor lo hacemos si estamos unidos para determinadas cosas, como cuando se trata de algo tan maravilloso como ayudar a la gente. Así que a la gente, a los compañeros de Canal 10 Televisión, insisto, una modesta, pero bien hecha televisión local de proximidad con una calidad impresionante, un magnífico trabajo que realizan. Yo les invito a conocerla, a cambiar en el mando de distancia y descubrirla. Porque insisto, hay televisiones que a lo mejor llevamos muchos más años y nos falta de verdad actualizarnos. Algunas con más dinero que otras, pero sin embargo, como los que llegan nuevos, tienen la capacidad de hacer cosas bien hechas y con buen corazón, sin ruindad. Y eso nos alegra y nos satisface mucho. Oye, no vos, pero con experiencia. Sí, claro, con experiencia. Sandro, Jorge, evidentemente con experiencia. Pero hay ahí detrás, a lo mejor no vemos a los que están detrás, pero son cámaras, compañeros que han salido del Instituto de la Guancha o de la Facultad de Periodismo recientemente. Muchas gracias por la reseña, compañeros. Siempre es un placer colaborar y sumar con toda esa familia que componen los compañeros de Mírame. Bueno, pues esto es todo. Arrancamos aquí la edición número 14 de la tertulia de Canal 10 Televisión Tenerife. Pues como les decíamos, aquí estamos en esta edición número 14 de la tertulia de Canal 10 Televisión, hoy desde nuestra Casa del Norte, desde la finca San Miguel, en el municipio de La Orotava. Tres contertulios conformarán esta tertulia, como siempre. Vamos a saludar a nuestros invitados habituales en el norte de la isla, que por cierto, tenemos que decirles que vamos a ir haciendo un programa en el norte y otro en el sur, uno en el norte y otro en el sur, que nos moló ir también a nuestra casa, a Xanadu. Bueno, vamos a saludar a Zayda González del Partido Popular. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo eso y también feliz año, que este es el primer programa del año y muchas felicidades y buena entrada en el 2020 para todos los televidentes. ¿Cómo tienes el estómago después de la fiesta? Estupendo, porque gracias a Dios me he contenido. Yo no. Gula se llama, creo. Se nota, ¿no? Bueno, vamos a saludar también a Verónica Beseguer de Palisín Canaria. Verónica, feliz año, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas felicidades. Yo sí que no me contuve, pero para nada. Yo tampoco. Ayer empecé el gimnasio, tengo que decirlo. Ayer no. No, yo ayer dije, vamos a empezar, porque los roscones, los panecillos. Uno es de naturaleza vaga y no... Y, hombre, esta fecha también hay que disfrutarla y, bueno, hay que hacer el sacrificio de comer. Bueno, vamos a saludar a la parte izquierdosa de esta tertulia. Ya has por sentado que los otros son de derecha. No, derecha, centro, izquierda. Centro, derecha. Dios sabe lo que serán ustedes. Centro, mi amor. Nosotros siempre hemos sido centro. Dependiendo de los años. Es lo que bueno, moderado. Lo bueno del moderado es que puede tirar un poquito para allá y un poquito para acá. Eso decía Albert Rivera y mira dónde acabó. Que era de centro. No, Albert Rivera no le digo nada de centro. Bueno, Lázaro León, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, señora? Muy bien. Y agradecerte por invitarme y hoy me toca una tertulia dura. Sí, porque, como decíamos en el editorial, por fin tenemos gobierno. Ocho meses para esto y 30 segundos para acabarlo. Así, ¿no? Son así más o menos las palabras que le decía Pedro Sánchez al rey, ¿no? El rey a Pedro Sánchez y el dolor viene después. El rey a Pedro Sánchez, perdón. Y, bueno, que el dolor venía luego, dijo el rey, ¿no? Ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Lenguaje críptico ahí. Ni entre líneas, no las de la entre, sino atrás. No, no, no. Nosotros ni lo interpretamos. Bueno, chicos, pues de esto vamos a hablar porque por fin tenemos gobierno. Y, bueno, después de tres comicios electorales parece que todo vuelve a su lugar. Comienza el nuevo orden democrático en este país con el apoyo de distintos partidos en este congreso tan dividido, polarizado, podríamos decir, también. Bien. Es el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia. Esto es lo primero que nosotros quisiéramos destacar, ¿no? Independientemente de quiénes sean. Es importante, ¿no? Ya a nivel autonómico y local tenemos mucha experiencia, ¿no? En hacer pactos, etcétera, etcétera. Pero a nivel nacional es la primera vez que ocurre. ¿Qué piensan? A mí, bueno, los gobiernos en coalición me parecen absolutamente flatiles y más cuando se tiene una hoja de ruta de gobierno que permite, pues, la gobernabilidad de un país. Pero lo que estamos viendo en esta coalición es que, bueno, aparte de que son dos partidos que ya de por sí desde el minuto uno están teniendo, bueno, pues empiezan a tener sus problemas. Que ya tienen que empezar a reunirse antes de gobernar para ver cómo ajustan su capacidad de actuación conjunta. Tenemos otra ristra de grupos políticos que conforman ese gobierno donde, bueno, ya incluso se ha dicho, ¿no? Donde la gobernabilidad de España le importa, bueno, pues es un comino. Sí, hemos escuchado muchas cosas de las que podríamos sacar mucha chicha, ¿no? En estos últimos días de vida parlamentaria en el Congreso de los Diputados, nosotros hacíamos una reflexión en el editorial y decíamos que en realidad los españoles y las españolas no hemos votado bronca. Lo que les hemos dicho es pónganse de acuerdo aunque sea todo por los pelos, ¿no? Pero sí que hay que empezar a hablar de concordia porque estamos viendo una polarización que no se ha terminado de filtrar a la sociedad, pero como se filtra yo creo que tenemos un problema. Pero es que la polarización no se puede vender como, bueno, pues aquellos partidos que están del centro a la derecha y aquellos partidos que están del centro a la izquierda. Aquí hay una cuestión de fondo mucho más importante y son los partidos que apoyan la Constitución, que apoyan la legalidad y los partidos que no apoyan ni la Constitución ni la legalidad. Y lo único que están haciendo es migrenar toda la normativa que nos rige a todos y a la hora de, bueno, pues ir quitando esos valores importantes para no solo la gobernabilidad sino también la convivencia de todos los españoles. Pues lo que están haciendo es que las instituciones pierdan el valor y la imagen de, bueno, que tiene que tener una institución para que su normativa sea respetada por todos. Y lo que se está haciendo es dinamitar ese sentimiento y poco menos que, bueno, dinamitar las leyes fundamentales del Estado. Y ahí es donde está el problema y eso así es la polarización. Quienes apoyan la Constitución y el cumplimiento de las leyes y aquellos que pretenden dinamitarlo todo. Esa es la polarización real. Yo creo que ahí se ha ido dado en la clave, que es la manía de querer generar bloques. Si no estás en el bloque de la izquierda es que estás en la derecha fascista ultraderecha y si no estás en la ultraderecha es que estás con los etarras. Yo creo que va más allá, efectivamente, que esto es una cuestión de intentar mantener nuestra Constitución y mantener el diálogo. Pero es que es imposible mantener el diálogo con las personas que se ha llegado a un pacto. Es verdad que a nivel nacional no tenemos cultura de pacto. Es una necesidad de diálogo. Pero ¿hasta qué punto gobernar con algunos partidos que no estoy muy seguro que quieran diálogo, sino que quieran exigencias? Y esto le va a costar mucho a Pedro Sánchez, porque para llegar al poder como ha llegado, porque al fin y al cabo lo que ha dejado entrever es quiero llegar al poder. No sé si es por el bien de los españoles o por el mal, pero quiero llegar al poder. Se presupone. Hombre, pero ¿sabes lo que pasa? Que entonces no haber dicho tantas cosas como dijiste, que nunca ibas a pactar con los independentistas, que nunca. Entonces ya venías diciendo unas cuestiones que ahora sí las has hecho. Entonces, bueno, yo creo que es de los presidentes que en menos tiempo ha dicho más mentiras. O sea, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? Que todo no vale. Todo no vale, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto con estas personas, ojalá tenga esa buena intención, que sea una cuestión de diálogo, que lleguemos a esa cultura de pactos y de entendimiento. Pero dudo mucho que los acompañantes de Pedro Sánchez, con los que ha pactado, pues quieran llegar a un diálogo y quieran llegar a un consenso con España. Y como bien dice la compañera, no creo que sea por la unidad de España. Hombre, quedan por delante también muchas pruebas de fuego para este nuevo gobierno, ¿no, Lázaro? Como la aprobación de los presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa se tiene que trabajar y por eso se están reuniendo para intentar conseguir el presupuesto cuanto antes. Yo me imagino que hay coalición canaria que apoyará los presupuestos si son buenos para Canarias, que se supone que van a ser buenos para Canarias. Yo quiero decir una cosa, el pacto PSOE, podemos decir, no hay independentistas. Hay un acuerdo de investidura. O sea, no hay nadie en de Bildu en el gobierno, no hay nadie en de Esquerra en el gobierno, no hay nadie en de los otros partidos en el gobierno, de Nueva Canarias, de luego, de Venegas. Lo que sí está claro es que hay un acuerdo de investidura, como lo ha habido en otras ocasiones. Es decir, oye, es que es que es con Bildu, no podrá discrepar muchas cosas con Bildu. Desde luego, que vienen de donde vienen, que está claro que eso era la parte política de ETA. Eso está claro, eso es evidente, eso no hay que engañar a la gente porque sería negar la mayor. Pero miren, ETA se ha acabado. O sea, yo creo que a determinados partidos, como en el caso de Vox, les interesaría que existiera ETA y que siguiera matando. Es que precisamente a lo mejor... Siempre sacan a ETA cuando ETA no existe. A ETA lo que se le pedía era que fueran democráticos. Vamos a resumirlo, ¿no? Que utilizaran las vías democráticas. Al independentismo catalán deberíamos decirle lo mismo, ¿no? Expreso usted todo democráticamente. Al final han conseguido votos y representación. Entonces, ¿son los miembros que tenemos? Yo siempre he dicho lo mismo. Juntos por el SIC, que en este caso es el partido del antiguo ASIU, nunca han sido independentistas. Ellos se sumaron a la independencia cuando les trancaron la corrupción, cuando había los recortes. Que recordemos que Artur Mas salió en helicóptero por el del Parlamento para que no enfrentarse a la calle, que él estaba manifestando. Esquerra sí, ideológicamente Esquerra siempre ha sido independentista. Y yo, por ejemplo, yo le tengo más respeto. Y no porque sea de izquierda, es que está claro que Esquerra es de izquierda. Le tengo más respeto a Esquerra. Ni siquiera el PNV también es un partido, bueno, que ideológicamente libre asociado, como lo quedamos a nombrar. Pero luego tengo más respeto por Esquerra, que son gente más honrada. Está claro que no son los corruptos del SIU, que son el 3% y demás. Eso hay que decirlo. Que a otros partidos decir, no pasa nada. Que está claro que no hay independencia, que no se va a vulnerar la ley también. O sea, en eso son predecibles. Pero después llegan y te mandan las noticias falsas, como que Pedro Sánchez ha cedido en Navarra con el tema del Agua de Civil, cuando es hace 20 años que se cedieron las competencias a Navarra, con José María Aznar y Unión del Pueblo, UPN, si Unión del Pueblo Navarro, que gobernaba en Navarra, oye, no es culpa de Pedro Sánchez que las competencias tuvieran cedidas. ¿Tú crees que Bilbo, Esquerra Republicana, le ha dado el apoyo a Sánchez por un cheque en blanco? No, claro que no. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos acostumbrados un poco a decir que no, no se preocupen. Estas personas están gobernando y estas están fuera. Entonces eso no es real. Porque para poder sacar una investidura, un gobierno, unos presupuestos, necesitas de una gran mayoría. Y esto no te lo da un gobierno minoritario. Entonces eso de que no, no se preocupen porque no está gobernando, nos pasa lo mismo en Santa Cruz o en el Cabildo. Como decía Ciudadanos, que Ciudadanos decía, no, no, nosotros no estamos con Podemos, está afuera. Y el Cabildo y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz está secuestrado por Podemos. Porque no pueden hacer nada sin la aprobación de Podemos. Y esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Para que este gobierno pueda seguir adelante y sacar muchas cosas necesitará acuerdos mayoritarios. Pero eso se trata de la política, Verónica. Y yo sinceramente creo, sí, pero yo sinceramente, exacto, pero yo sinceramente es que Esquerra Republicana... ¿La del diálogo, por ejemplo? Bueno, yo... ¿El diálogo se tiene con quién puede dialogar? Diálogo hemos tenido desde el 78 hasta ahora hemos tenido diálogo, porque parece que nunca ha habido diálogo en el Congreso de los Diputados. Porque la sociedad cambia y avanza. Sí, pero que eso de que es la primera vez que se dialoga, yo creo que eso no es real. Cuando hemos tenido una Constitución, a la prueba está de que ha habido siempre democracia y ha habido siempre diálogo por parte de todos los partidos políticos y han tenido cabida en ese Congreso. Con lo cual, eso no es nuevo. Aquí hay una exigencia más. Y aquí están pidiendo que se haga una mesa de negociación, que estamos hablando de desestructurar España, de ser independiente de Cataluña. Estamos hablando de otras cuestiones. Esas son otras cuestiones que se están empezando a dialogar. Primero, la independencia en Cataluña no se podrá poner de acuerdo porque, entre otras cosas, el ala derecha no estará de acuerdo y habrá que votarlo en el Congreso, la independencia. O sea, no va a haber independencia, habrá mejores relaciones. No es que se haga que votarlo en el Congreso, es que se tendría que cambiar la Constitución, se tendrían que disolver las Cortes. Pero vamos a ver, entonces, ¿de qué estamos hablando por parte del Partido Socialista? Estamos hablando de que Cataluña debe volver al estatuto. De aceptar un referéndum ilegal. No, sabes que el referéndum ilegal tampoco se puede hacer. No, no, es ilegal, es ilegal. Pero ustedes están hablando y están cediendo a la hora de hacer eso. Pero dentro de todo, eso todavía no es ni siquiera lo más preocupante. Ahora lo más preocupante y, sinceramente, lo que más me preocupa a mí es que llevamos dos años y medio. Cuando esto no pase, entenderán que la gente no les creerá. Bueno, pero es que vamos a ver, y ahí el rey ha estado magistral. El dolor viene ahora, compañero. Sí, pero el rey lo dijo en plan, no vamos a sacarle punta a eso, porque también los allegados al rey han dicho que vos y el PP no lo estén nombrando constantemente que le hacen daño a la monarquía. Mira, vamos a ver. Porque el rey no es figura de la derecha ni de la izquierda, el rey es rey. En el Congreso de los Diputados se han dado grandes insultos a la Constitución, a las leyes, al rey, al rey y demás. Y llega Pedro Sánchez y en lugar de defender todas las instituciones legítimas del Estado, se limita, porque necesitaba la extensión de todos aquellos que se metieron con todas esas instituciones, a cerrar el pico y con aquiescencia a permitir que digan barbaridades en ese Congreso de los Diputados. Muy bien, pero eso no es lo peor, todavía eso no es lo peor. Lo peor es que llevamos dos años y medio con los mismos presupuestos prorrogados, con un presidente en funciones que lo único que le interesa es coger el sillón y estamos viendo cómo el paro se está incrementando en todas y cada una de las comunidades autónomas, cómo la economía se está yendo a unos niveles de épocas precrisis, estamos viendo cómo los niveles de endeudamiento están resultando otra vez galopantes y cómo no se está tomando ni una sola medida para intentar paliar todo eso. Y al final, esas tres son las grandes patas del Estado y las grandes patas del bienestar social. Y ahora, con este gobierno que se va a crear, pues evidentemente, porque es legítimo, es legítimo y es todo lo que ha pasado en los gobiernos anteriores de confluencias, donde aunque solo gobierne uno, pues evidentemente esos apoyos que son absolutamente necesarios para sacar unos presupuestos adelante, hace que del pastel cada uno vaya llevando lo suyo, pues ahora no solo estamos viendo que va a pasar una parte como esa, donde el interés general de España, evidentemente, se va a ver mediatizado por esas mordidas a ese pastel. Pero es que además, a la hora de configurar este nuevo gobierno, uno, que teóricamente ya los ministerios estaban configurados por ese pacto previo que había, resulta que no, todavía se espera una semana más para ver a los ministros. Pero de lo que se oye, es una parte... Hay que adjentar un poco a Podemos, ¿no? Claro, no, 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 pero es todavía más preocupante. Una de las primeras cosas, no, pero que todavía eso ni siquiera es lo más preocupante, que es lo peor de todo, porque independientemente de que tú llegas a controlar los medios de comunicación, de todo eso, la realidad en la calle es otra. Y la realidad es que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se va a partir en dos y se queda una con Podemos y la otra con el PSOE. Un ministerio que tiene que ir íntimamente ligado, porque ambas, o sea, en las posturas de Podemos, que es comunista, pues lógicamente hay interiorizado una negativa hacia el empresario. Y esa negativa hacia el empresario, o sea, que el empresario, todos son millonarios, evidentemente todos los empresarios de España son multinacionales, que tienen una capacidad económica brutal, pero eso no es la realidad. La realidad es que son pequeños empresarios que llegan incluso a cobrar, autónomos, o pequeños empresarios autónomos, que llegan a cobrar incluso menos que sus propios empleados. ¿Y qué es lo que está pasando? Que si tú divides ese ministerio en dos y no ayudas al empresario a fomentar el empleo, sino que además no solo lo fomentas porque le subirás las cotizaciones sociales y además le vas a subir el salario mínimo a los trabajadores, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que te va a pasar y lo que está pasando, que el empleo se va retrayendo. Y por eso los datos que estamos teniendo ahora de paro. ¿Y tenemos alternativas? ¿Hay alternativas en el Congreso? Yo lo que quiero decir es que el único partido que ha firmado con la Federación de Autónomos, con la Federación de Autónomos, garantizar la garantía a los autónomos y tener los mismos derechos que tienen los trabajadores del Partido Socialista. Pero mira, no te equivoques, no te equivoques, que antes de eso hubieron 20.000... Espera, 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 pero lo ha firmado hace un año y la Federación de Autónomos ha apoyado ese plan con la ministra de Trabajo que había, Valeria... Pero mira, vamos a ver, tú que estás cuestionando. Que tú le mantengas unos derechos sociales a los autónomos que no tenían ni paro, No, no, no lo estoy cuestionando, lo estoy diciendo que precisamente no vamos a por los autónomos, como se dice. Pero vamos a ver, es que ustedes firmaron el mantener unos derechos que ya se habían acordado previamente con el Partido Popular. Lo que no pueden seguir haciendo el Partido Socialista es apropiarse del trabajo ajeno. O sea, una cosa que tú firmes, mantener lo que ya tenían, porque ya estaría feo quitárselo. Quitárselo. Pero la cuestión es que todas esas prerrogativas y incrementos en los derechos que han tenido los autónomos, que desgraciadamente no han tenido absolutamente nada, porque solamente pagaban su autónomo para recibir una pensión a futuro. Porque han sido los olvidados de los dos gobiernos que han habido. No es cierto, no es cierto, porque por otra parte, independientemente de que los autónomos fueron adquiriendo esos derechos, esos beneficios sociales que tienen todos los trabajadores y de los que ellos no disponían, por otra parte, lo que sí tenían eran beneficios en las cotizaciones sociales a la hora de tener contratos con los trabajadores. Cosa que ustedes, con estos partidos de izquierda comunista, pues están empezando a eliminar. Yo de todas maneras, vamos a ver una cosa, yo sinceramente a mí me da igual que tengan mejores políticas fiscales o no, lo que deberían haber es que tengan los mismos derechos y se van al traste, es decir, si un autónomo tiene que ser raro, se tiene que ir al paro, que tenga derecho a paro. Y eso es más importante, yo creo que si se lo explicamos a los autónomos, o sea, como se le ha explicado, y la federación de autónomos, o sea, no es que me lo inventé yo, o sea, tú vas a la página de la federación de autónomos, ves los vídeos y lo que dicen, es decir, necesitamos equipararnos a los trabajadores, sobre todo, claro, los autónomos, no empresas, porque no es lo mismo. Hay que decirlo claro, que a veces los autónomos por ser autónomos se cree que son empresas, no lo somos. Somos trabajadores autónomos. Al final, al final, no somos ni empresarios ni trabajadores. Con respecto al paro y al apocalipsis que viene, mire, da igual que se separe el ministerio de trabajo con... Pero a ver, una cosa, los autónomos, cuando fracasamos, normalmente nos quedamos con deudas a la seguridad social. Y con el culo al aire, hablando claro. Y ahí hay una trampa, porque cuando tú tienes deudas con la seguridad social, por ejemplo, no puedes acceder a ningún tipo de ayuda a las que se supone que tienes derecho. Entonces, ¿cómo empiezas de cero? ¿Cómo? En ley de segunda oportunidad, no es tan fácil, ¿no? No, por eso te digo que el hecho habrá que seguir avanzando. Por eso habrá que seguir avanzando en ayudar a los autónomos, si está claro. Si es que en eso yo creo que estamos todos claros. El problema es que los acompañantes, los acompañantes, yo creo que no estoy muy segura yo que quieran ayudar a los autónomos y a los empresarios, a incentivar la economía. Ya Pablo Iglesias, yo creo que aquí en general no nos preocupa tanto el sobre, si no nos preocupa sus acompañantes. Pero ya Pablo Iglesias lo dijo en el pacto que había, por ejemplo, que hay que ayudar a los autónomos y que luego que son, y además lo dio bien claro, son trabajadores, y son los que sustentan en este país, junto con los trabajadores, naturalmente, que no hay que olvidarlo. Yo con que se separe el ministerio, da igual, si al final las cosas con el Consejo de Ministros, es como si separaran hacienda en un ayuntamiento de economía. Oye, hacienda personal, perdón. Hacienda personal van generalmente juntas. No, pues muchos ayuntamientos la tienen separada. Van generalmente juntas y normalmente la tienen separada. Pero muchos ayuntamientos tienen separada y no pasa nada, funciona. ¿No lo mismo en un ayuntamiento? Ya lo sé. No lo mismo en un ayuntamiento. Pero lo que quiero decir con esto, lo que quiero decir con esto primero, es que está claro que somos un gobierno de izquierda y que vamos a aplicar política de izquierda. Es decir, la reforma laboral hay que cargársela. Ahí está. Las partidas les iban. No, no, pero es que me da. Pero es que yo la apoyo, porque estamos con una precariedad. Que volvemos enseguida, que voy bien con los tiempos. Vale, publicidad, que es de lo que vive Canal 10 y este programa. Enseguida estamos con más aquí en la tertulia de Canal 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!